Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Alcatel 1B 2022. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos más abajo la pestaña Sistema, es la última en este caso de la lista. Luego de aquí seleccionamos la tercera pestaña Idioma y Entrada de Texto y pulsamos luego la primera opción Idiomas. Y aquí más abajo pulsamos añadir idioma y de la lista seleccionamos por ejemplo inglés, entonces buscamos English, luego seleccionamos la región por ejemplo el Reino Unido, United Kingdom. Y después de eso, después de añadir el idioma aquí en la lista hay que mantenerlo presionado y colocarlo como primero aquí predeterminado y ya está el idioma del sistema, ya está cambiado. Si quieres eliminar el español de aquí u otro idioma, simplemente pulsamos los tres puntos, luego pulsamos Remove, eliminar, marcamos español, pulsamos aquí y confirmamos. Más abajo a la derecha, Remove. Y ya está, con vez el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.